Ya está Racing, está Independiente con un marco fantástico para el Clásico de Avellaneda. Están posando con Sequeira, Rossi y García. Aquí están los 11 de Racing. El conjunto que dirige Guillermo Rivarola con Cristian Lucchetti. Línea de 4, Carlos Araujo, Gustavo Gabral, Diego Cross y Javier Pinola. En la mitad de la cancha, Diego Simeone, Diego Barrado, Juan Carlos Falcón, Milo Malmirocevic, Marcelo Guerrero y Lisandro López. La imagen del Pocho Insú. Aquí están los 11 de Independiente. Los 11 que dispuso Menotti con Carlos Fernando Navarro Montoya en el arco. En el fondo, Jorge Martínez, Javier Muñoz Mutafá, David Abraham y Juan Eluchanz. La mitad de la cancha con Cusiner y Carrizo de Insúa. El enganche será Franco Cángeles. Que adelante Sergio Agüero y Nicolás Frutos. Carlos Fernando Navarro Montoya que va al arco donde está la parcialidad de Racing. Lucchetti donde está la gente de Independiente. Un colorido fantástico presenta el cilindro. Muchísima gente de Independiente. Ha copado la gente de Racing. Necesita Independiente de este señor Cángeles. La imagen de Simeone. Lo decíamos en la apertura. El que gane este partido despega o se mete en la lucha del campeonato. Si lo pierde Racing no pasa nada. Si lo pierde Independiente queda fuera de todo. Y el año es muy largo para el equipo de Menotti. Sequeira después del parate tiene la responsabilidad de dirigir el Clásico. Tal vez el partido más importante de la fecha. Casi en silencio el estadio. A punto de arrancar por todos los partidos por Tice Sports. Racing Independiente. Ya están jugando. Simeone. A la ujo. La va teniendo Racing. Iba buscando Barrado. Le cometían falta. Tiro libre. Para la Academia. En el arranque del encuentro. Le va a entrar Barrado. Sube Crosa. Sube Cabral. Cortita vino para el Cholo. Va recuperando Independiente por el sector izquierdo. Y es el Pochinsua. Y aquí está Franco. Falta contra Franco. Que siga dice Sequeira. Ya tiene el Pocho. La mete para Agüero. Llega Lucchetti. Avisa Independiente. De la tarde que tenga Insua. Y sobre todo de la tarde que tenga Franco Cangele. Depende mucho el juego del equipo de Menotti. Diego Armando Barrado. Y este es Javier Pinola. La mete hacia adelante. Cortaba bien. Abraham. El Cholo. Sacaba el Luchanz. Agüero que no llegaba. Fruto que la tiene. Vino para Agüero. Y me gusta. Ataque Independiente. Quiere el primero. La tiene el pibe. Es interceptado por Falcón. Luchaba Insua. Todos ponen. Falcón. Luchando con Agüero. Saliendo el todoterreno que tiene la Academia. Cortaba Carrizo. La tiene Lucchetti. Y va saliendo Racine. Clarifica todo Falcón. El hombre que le ha ganado el puesto. Singularmente le ha ganado el puesto a Juan Manuel Torres. Hoy el chico del sub-20 está en el banco. Falcón es el volante central junto a Diego Pablo Cimedano. Estamos en el arranque. 1'42'. Allí estaba la falta contra Cangele. Que Sequeira hizo seguir porque la tenía el Pochinsua. Va buscando por la derecha. Allí está Guerrero. Era Lisandro. Habrá tiro de esquina. Lisandro López que busca su mejor nivel. Sequeira le va a mostrar la amarilla a Simeone por la falta anterior. Sin discutir el ex hondo del Atlético de Madrid. Ya está amonestado a los dos minutos. Sigue charlando el Cholo Simeone. Atención que la pelota va a caer en el punto del penal. Le va a pegar a Barrado. De cara a su gente. Quiere la academia el primero. Está Cruz, está Cabral, está Pinola. Viene el centro bien pasado. Saltaba por allí Guerrero. Se acaba el Luchanz. Nico Frutos. Allí está el espigado. Dando una mano en defensa. Luchando con Barrado. Roba Barrado. Falta contra Barrado. Habrá tiro libre para la academia que se viene. Y si fue amarilla para Diego Pablo Simeone. También tiene que serlo ahora para Nicola Frutos. Correcto Sequeira. Por ahora impartiendo justicia. De verdad. Y no manejando el clásico para quedar bien de los dos lados. Allí está Sequeira con Frutos. Y esta es la falta. Clarísima falta. Sobre Barrado. Hablábamos antes de lo que depende independiente de Insúa y de Cángeles. Lo mismo pasa con Racing teniendo en cuenta la actuación del chileno Mirosevic y Diego Barrado. Baja el aliento para la academia. 3.22. El centro de Barrado. Navarro Montoya. Tratando de meter la contra. Larga para Güero. Se le termina siendo afuera. Habrá lateral para la academia. El esquema de Independiente. Un clásico esquema de Menotti. Con cuatro en el fondo. En línea. Vamos a ver si tira la chica el equipo de Menotti. Sería una locura, ¿no? Pensando en Lisandro López y Marcelo Guerrero. Tres en el medio. Uno solo para la batalla. Que es Sebastián Carrizo. Pusinere e Insúa por las puntas. Un enganche. Franco Cángeles y dos delanteros. El grandote Frutos y Sergio Abuelo. Está recuperando la pelota Martínez para Independiente. Cero para Racing. Cero para Independiente. Carrizo. Cambiándola para Elu Chans. Se viene Independiente. Se viene el hombre de Tandil. Habrá lateral para Independiente. Franco Cángeles. Sacando Falcón. Guerrero. El Cholo que la cambia linda. Para que vaya Milovan Milosevic. Ya se armó Independiente Pinola. Por aquí está el Cholo Simeone. Largo. Para Lisandro. Está habilitado. Viene Lisandro. Enganchó. Va a meter el centro. Guerrero. Y Guerrero se perdió el gol increíble. Ha llegado la Academia en cinco minutos. Este señor tuvo el gol de la Academia. Lo hablábamos hace escasos. ¿Cuánto? ¿Cuarenta segundos? ¿Un minuto? Hace que lo habíamos dicho. Si Independiente tira la chica. ¿Va a sufrir con quién? Con Lisandro López. En esta enganchado Javier Muñoz Mustafá. Después mete bien el quiebre de cintura. El enganche. Lisandro López. Navarro Motoya que falla. Y Marcelo Guerrero que tenía para quedar en la historia. Porque cada jugador que mete un clásico. Un gol en un clásico en Avellaneda. Queda en la historia. Lo pierde en la boca del área. Ha avisado la Academia. Por aquí anda buscando la pelota. Barrado. Iba cortando Abraham. Pero había falta. Tiro libre para la Academia. Y Luchanz. Iba luchando con Lisandro López. ¿Qué pasa? Dice Lisandro. Al final Sequeira cobró para Independiente. Carrizo. Está saliendo Independiente. Franco Cangele. Así está Franco. Sergita lo tiene a Pusineri. Va a perder. Venía para Mirosevic. Se levante dice Sequeira. Linda pelota para el Pocho. Arranca Independiente. Centro. Rebotaba embarrado. Otra vez para el Pocho. Este sabe mucho. Quiere meter un taco el Pocho. Ganaba Falcón. Estaba saliendo ahora la Academia. Salió linda para el chileno. La mete larga para que vaya Lisandro. Lisandro. Navarro. Montoya se queda con esa pelota. Otra vez me parece que vamos a tener una tarde para repetir. Muchas veces este tipo de acciones. Independiente marca en línea. Lo hace mal. La chica mal. Y esa fórmula la rompe Lisandro López, Mirosevic y sobre todo Marcelo Guerrero. Ha quedado muy dolorido Lisandro López. Repasamos el banco de la Academia. El 1 es Mario Cuenta. El 2 es Cristian Gravisky. El 5 es Juan Manuel Torres. El 10 es Ángel Matute Morales. Y el 11 es Martín Carretti. Preocupado Navarro. Montoya le ha llegado la Academia. Ahí tiene la otra. Bien habilitado. Perfectamente habilitado. Martínez es el que queda como de último hombre. El que habilita a todos. De un lado Lisandro López y del otro Marcelo Guerrero. Por ahora una dupla explosiva para lo que es este frágil fondo de Inmoto Viente. Se está recuperando Lisandro López. Había un codo, ¿eh? Un codo, ¿no? De una vida gran. Difícil de ver. Pero eso era penal. En 7 minutos, Rassen generó dos situaciones de Real. Riesgo para el arco de Navarro Montoya. Independiente se queda en la intrascendencia de Cusinieri, de Insúa y de Franco Cano. La imagen del Tiro Flores. Repasamos el banco de Independiente. El 2 es Robinson Zapata. El 25 es Carlos Mateo. El 32 es Cristian Zurista. El 17 es Hernán Lozada. El 28, Lucas Villa, al que veíamos antes, el Tiro Flores, quedó desafectado del banco por una contractura que tuvo en la práctica del día sábado. Y por eso no hay delanteros en el banco de Independiente. Sí, porque ha quedado fuera del mismo Ismael Sosa, aquel chico que debutó en cancha de Boca y que también lo había hecho. Está recuperando el Cholo Simeone, pero había falta anterior. El balón será para Independiente, ya ha avisado dos veces la Academia. Jorge Martínez. Pusinieri. Pusinieri. Martínez. Recuperando Javier Pinola. Estaba cerrando. Muñoz Mustafá. Luchaba Pinola. La pelota que vino para Franco Cángeles. Sacaba Crosa. Guerrero que buscaba. La va a tener Navarro Montoya. Allí está el mono. Javier Muñoz Mustafá, el hombre nacido en firmar la meta y larga. Ganaba Pinola. Milosevic. Carrizo con el balón. En el momento se presta en el balón. Aquí está el Luchanz. Ante la marca de Barrado. Sigue Luchanz. Ganaba bien Barrado. Larga pelota para que vaya a buscar. Guerrero. Navarro Montoya. Saliendo con categoría con Abram. Largo pelotazo para Agüero. Por allí andaba cortando y sacando la pelota el jugador Cabral. Recibe la pelota Franco Cángeles. Recupera la academia. Mirosevic. Falcón. Arranca la academia y Me Gusta se viene. Falcón la metió. Linda por la derecha. Para que vaya a buscar Lisandro López. Mete el centro. El mono. Falcón. Gol. Gol. De Racing. Aparece en todoterreno Juan Carlos Falcón. La academia 1 independiente. De cero a los diez. Lo hizo Falcón. Lo hizo Falcón y estuvo bien. ¿Por qué justicia por ahora que gane el clásico Racing Club Avellaneda? ¿Por qué este equipo de independientes es muy frágil? Lo decíamos en defensa. Y porque volvió a pecar con la ley del offside. Con la ley de la chique. Tiró el paso adelante Javier Muñoz Mustafá quedó enganchado el número dos del rojo y le permitió a Lisandro López, perfectamente habilitado por Jorge Martínez, que levanta la mano inútilmente, tiempo que tiene que tener el defensor para ir a buscar la recuperación del centro de Lisandro López. Error de Navarro Montoya también al no poder retener el balón y la entrada de, como decía Juan Carlos, Falcón. El todoterreno que tiene Racing para poner 1 a 0 está arriba de la academia y está bien. 146 partidos el primer gol de Falcón. Había hecho mejor las cosas. La academia y está ganando 1 a 0. Si me das un multiple choice para elegir cuál quiero que sea mi primer gol en primera, no tengo ninguna duda. Que sea en un clásico y para abrirlo. Un partido que a partir de ahora será otro. Racing hasta ahora ha presionado, ahora es independiente el que tiene que tomar la iniciativa. Es la locura el delirio en el cilindro. Está ganando Racing por 1 a 0, pero ahí tira de esquina para Independiente. Le entrará el Pochinsu. Atención que está Pucineri que va bien arriba. Está ganando Racing 1 a 0. Y en el centro se acaba el Cholo. Cángel con el balón. Martínez. Linda para Franco Cángel. La metióse adelante mal. Pinola la manda al tiro de esquina. No se hablaron con Luquetti. Habrá nuevo tiro de esquina. Y es para Independiente que se viene. Se viene el rojo. Sobre todo porque Carrillo dio dos pasos adelante. Porque Insuba trata de manejar el balón. Todavía falta que aparezcan los delanteros. Tanto Agüero como Frutos. Simeone va con Pucineri. ¿Quién lo toma? Frutos. El centro. El cabezazo. Por encima del travesario. Cabeció muy solo el jugador. David Abraham. Abraham. Solo. El número 6. El hombre nacido en Chavás. El chico del sub-20. Que gana por primera vez de arriba. Independiente. Tiene buenos cabeceadores. No le ha dado resultado. Hacía 25 partidos que Independiente no convirtió en un gol de cabeza. Lo hizo el otro día Frutos frente a Gimnasia en la victoria por 2 a 0. 12.46, 12.47. Estábamos por Tice Sports. Con el canal número 1 del deporte en la Argentina. Viviendo todos los partidos. Hoy con el gran clásico entre Racing Independiente. Simeone. Guerrero. El chileno que la tenía. La metía hacia el medio. Por allí andaba el Cholo. Otra vez el chileno que abre. Baja el ole de la tribuna de Racing. Araujo. Así está el mendocino. Hacia atrás para Falcón. Barrado. Cortaba el Luchan. Pelota fuera. Ahora el lateral para Racing. Que juega mejor. Y gana 1 a 0. Este hombre parece haber estudiado el partido. Parece haber visto muchos videos de Independiente. Y sabe bien cómo romper el achique. El tan mentado achique cada vez que se habla de un equipo de ganó. La tenía Lisandro López. Nuevo lateral para Racing. Buscando Lisandro. Insúa. Carrizo. Hacia adelante Paraguero. Luchaba con Araujo. También ponía por allí buscando esa pelota. Está barrado. Era Araujo. Saliendo con Carrizo. Sebastián Carrizo. El hombre de San Isidro. Sale con Martínez. Cusinerí. Se viene Franco Cángere. Y este es Carrizo. Luchans. Agüero. Ponía Araujo. Gana el pibe. Viene jugándola hacia el medio para que vaya a buscar Insúa. La tiene el Pocho. Se viene Insúa. La mete hacia adelante. Sacaba Crosa. Carrizo que salta. Ganaba el jugador de la Academia. La pelota que vino para el chileno. Atención. Como defiende Independiente. Guerrero con el balón. La mete hacia el medio. Jugándola para Barrado. La metía hacia adelante para Pinola. La que aparece por ese sector. Pinola y el centro. Y el tiro destina la manda a Brandi. La diferencia entre un equipo y otro. Independiente tocó once veces el balón para llegar al área contraria. Y terminó diluyéndose el ataque. Racing en cuatro pases. Y con un poquito de presión. Le genera peligro a Navarro Montoya. Quince minutos. Del primer tiempo. Está ganando la Academia. Uno a cero. Barrado para meter el centro. La pelota quedaba por allí. Rechazaba a Luchans. Aquí está recibiendo la pelota el chileno. Falcón. Simeone. Falcón que entrega mal. Lucas Puccineri. Franco Cángeles con el balón. Aquí está el Pochi. Me gusta. Le pegó de zurda. Le entró mal. Ahí saque desde el arco. Y es para la Academia que gana un a cero. Le unía a la cabeza y suba. Vamos a repetir. El gol de Racing. Centro de Lisandro López. Un claro error de Navarro Montoya que no controla el balón. Y el puntazo de Juan Carlos Falcón para abrir un clásico. Y para poner justicia. Por ahora gana la Academia un a cero. Dieciséis minutos. Está ganando Racing uno a cero. Y está bien. Carrizo. Falta de Falcón. Unión Gustafá para Navarro Montoya. Sequeira no le tiene que dar la ley de la ventaja. Un equipo que le cometen infracción y sigue jugando para atrás. Lo único que hace es meter en los últimos metros al equipo que tenía la ventaja de haber sido cortado con infracción su ataque. Por eso Carrizo le pide explicaciones a Sequeira. Guerrero con el balón. Pinola que la tiene. Venía Pinola buscando ese balón. Pelota afuera. Desde los diez minutos está ganando la Academia no cero con gol de Falcón. Y se prende en la lucha por el campeonato. Está llegando a dieciséis unidades. Saltaba Crosa. Ucineri. Sebastián Carrizo. Aquí está el Uchans. Le cuesta y mucho independiente. Progresar en el campo de juego. La pelota que pierde recupera Carrizo ahora. Martínez. Ucineri. Franco Cángel que pierde. Falcón que pone. Había falta anterior. El balón será para la Academia. La falta contra el chileno. Falta de solidaridad independiente. Todos los incendios apaga Sebastián Carrizo. Los jugadores del medio para adelante de Independiente manejan la pelota con displicencia. Y es el volante central el que tiene que arreglar todos los resarreglos que tiene Independiente. Y Sandro que la tiene luchando con Martínez. El balón sigue en poder de la Academia. Con un estadio repleto está ganando Racing 1 a 0. Por aquí anda Lissandro que busca la posición del chileno. Pinola. La pelota se va a ir al tiro de esquina. Y es para Racing que sigue jugando mejor. La pelota es de Racing. En la batalla gana Racing. Maneja mejor el balón el equipo de Guillermo Rivarola. Y encima le quedan los rebotes. Una tarde redonda para la Academia. Sigue dando indicaciones Guillermo Rivarola. Le va a entrar a Barrado. Sube Cabral. Sube Crosa. Por las dudas está Lissandro. Viene el centro. La pelota que cruzó todo el área. Así está recibiendo la pelota Lissandro. Perdía el balón. Recuperaba. El pocho la tiene Guerrero. Había falta anterior. El balón será para Independiente. Cuando Guerrero acusa un golpe de Carrizo. Ha quedado en el piso. Un cortito, ¿no? Un cortito de abajo de Muñoz Mutafá. Como para que se levante rápido el uruguayo. Ahí están luchando. El balón será para Independiente. Luego Guerrero no entrega el balón. Y lo toca la pasada. No era para tanto. El día que le peguen una piña. Tendrá que quedar dormido en el suelo. Si por un toque. Apenas un toque de Carrizo. Reaccionó así el uruguayo. Carrizo ya le tomó la chapa, ¿no? Carrizo toma nota. Muñoz Mutafá. Para Frutos. Sacando esa pelota Cabral. El balón será para la Academia. Llegando a los 20 minutos. Ahora es muy difícil para los técnicos a los 20 minutos realizar un cambio. Evidentemente Independiente está descompensado en su medio campo. Puso a Puccineri y a Insuba para que le den una mano a Carrizo. Esto no está pasando. ¿Es tan difícil que un técnico a los 20 minutos levante la chapa y haga el cambio? Parece que sí. Lucchetti. Unión Mustafá. El balón está afuera. Será para Navarro Montoya. Ha bajado el ritmo del encuentro. Está ganando Racing 1 a 0 a los 10. Lo hizo Juan Carlos Falcón. Racing se prende en la lucha por el campeonato. Independiente se va quedando con 9. Puccineri. La mete hacia adelante por ahí. Andaba Agüero otra vez para Puccineri. La mete linda para el pocho. Pero era larga. Ahí salida para la Academia. Cuando Juan Carlos habla de un Independiente con 9. Habla de los 9 puntos. No con los 9 jugadores que parece que tuvieran en este momento el equipo de Menotti. Que evidentemente está siendo superado ampliamente por el equipo de Guillermo Rivarola. Deberá aparecer este señor Puccineri. Deberá aparecer Franco Cángeles. Deberá aparecer el Pochinsua. Si no, le cuesta que le llegue el balón a Frutos. Y al pibe Agüero. Lucchetti que saca a largo. Barrado. Simeone de primera. El chileno que la tiene. El chileno que va. Le va a dar al arco. Le entró mal. Pero era linda. Si Racing mantiene este ritmo. Va a ser difícil que pierda el partido. Siempre y cuando el equipo de este hombre. De Rivarola. Mantenga el ritmo. Y mantenga la condición física. Este es el disparo de Milovan Mirosevic. El derechazo que se va. Apenas ancho del arco de Navarro Montoya. Simeone. Recibiendo de Milovan. Y este es Finola. Qué linda que la hizo. Terminará en gol de la Academia. La pelota que vino hacia atrás para el chileno. Le quedó muy atrás a Le Martínez. La contra con el Pocho. A ver qué hace el Pocho. A ver qué inventa. Por aquí anda Agüero. Ya lo rodearon tres. Y así no vas a mover nunca. La pelota que deriva para el Pocho. Será gol de frutos. El Pocho. Pinola. Franco Cangele. Y el Cholo que la revienta. Carrizo. Luchando con Falcón. Amiga falta. Se enojan en la platea. Ni te cuento lo que es la popular. El balón es para Independiente. De que ahora trata de llegar al arco de Lucchetti. Pudo ser para el equipo de Menotti. Un tazo de Franco Cangele. Termina rebotando en un defensor de Racing. Racing tiene cuatro hombres en el fondo. Desprende solamente uno para el ataque. Los otros custodian bien a Frutos y a Güelo. Qué lindo clima tenemos en Avellaneda. Canta la gente Independiente. Ahora Vilo para Frutos. Acaba la pelota el chileno. Pero el balón va a ser para Racing. Comienza a sufrir la academia. Había jugada peligrosa la falta de Agüero. Tiro libre indirecto y será para Racing. Pinola llegó desde el fútbol de Español. Siendo marcador central. Tendrá que llenar un nuevo ítem en su currículum. Hoy es un muy buen marcador de puntos. Además de un buen marcador central. Así estaba recibiendo la pelota Barrado. Había falta anterior. Será para Independiente. Hay que contar para la gente de la academia. que Blanqui Celeste quiere comprar el 50% de Guerrero para que se quede, más allá de las ofertas que tiene el buen delantero de Europa, me parece que se quiere quedar un año más en la Argentina. 600.000 dólares por el 50% de Guerrero. Marcado. Español. Mariano. Español. Más, 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 más. Muy agradecido Guerrero de estar en la Argentina. Está pasando un buen momento. Y ha hecho una buena dupla con Lissandro, relegando a Martín Cardetti. Saltaba el chileno. Se ha convertido goles importantes Guerrero en partidos importantes. Por eso el afecto de esta gente que mira como la academia le gana 1 a 0 a su clásico rival. Martínez. Saltaba Javier Pinola. La pelota que anda para... Pusineri. Piden penal. No le dan. Barrado. No me pareció. Aquí está recibiendo la pelota Guerrero. Quería jugar con Falcón. Y este con Guerrero. Le trababan bien el balón. El Uchanz. Pusineri. Se viene independiente. Insúa. Nico Fruto. Lo va luchando y va ganando bien Araujo. Y este Falcón. Mal parado. Independiente. Se viene la academia. Cruza la frontera. La tiró atrás al chileno. Ya se armó independiente. 25.50. Gana Racing 1 a 0. Simeone. Cruza. La mete larga para que vaya a buscar otra vez. Lissandro. Ante la marca de Martínez. Viene Lissandro. Le muestra el balón. Meteo el centro para que vaya. Barrado. Veseaba desviado pelota afuera y salida para Navarro Montoya. Es cierto. No tuvo peligro el arco de Navarro Montoya. Pero es Racing el que hace las cosas más prácticas. Es Racing el que llega con mayor frecuencia al área contraria. Y es Lissandro López el que desborda permanentemente. Tanto a Jorge Martínez como a Juan Eluchanz. En este caso. Fue muy débil. El cabezazo de Barrado. Cortando Cruza de buen trabajo. Lissandro. Muñoz Mustafa. Carrizo. 26.48. El clásico por ahora es de la Academia. A los 10 minutos lo hizo Falcón. En el piso Pusineri. Martínez que ya jugó. Se cae y la que vuelve. Muñoz Mustafa. Eluchanz. Baja el aliento de las tribunas. Vino para el Pocho. El Pocho aquí la tiene. Qué linda que la hizo. Vino para luchar. Metió el centro. Le quedaba para Franco Cángeles. La tiene Franco Cángeles. Martínez. Pusineri. Frutos. Gol. Gol. De Independiente. Aparece. Frutos. Qué golazo dice Menotti. Claro que sí. A los 27.44. Independiente empata. Lo hace. Frutos. Ahora la cosa. Está uno a uno. Un gol de una factura extraordinaria. Porque tuvo rotación Independiente. Porque jugó bien el balón. Porque tuvo el factor suerte en el rebote de Franco Cángeles. Y porque tiene a este goleador. A Nicolás Frutos. Que viene en racha. Le hizo dos a San Lorenzo. Convirtió otra vez frente a Gimnasia. Y aparece para sellar el empate en el clásico. Bien Martínez tocando de primera. Excelente la definición de Pusineri. La pelota que se le va a larga a Agüero. Y Frutos. Como en el Mundial 78 le pasó a Bertoni. Define en el área y deja parado a Cristian Lucchetti. No está bien que Independiente le haya empatado el partido a la Academia. Pero estos son clásicos. Y en los clásicos aparecen los hombres importantes. 28.37. Sí, grítelo Pocho. Es el empate de Independiente. Epa, la guardia. Bien arriba. Así festeja Independiente el empate. Se arma otro encuentro. Estamos con todos los partidos por Tice Sport. A los 10 Falcón, a los 28. Lo hizo Frutos. La carita de Riva Arola. El balón será para la Academia. El chileno para entrarle. Ha gazapado el mono. El centro. Llegaba Cabral. Cabezo solito. No tuvo buena puntería con su cabeza. Se ha salvado Independiente. Este es el cabezazo de Cabral. Desacomodado David Abram. Defensor de Racing. Se acaba de perder la oportunidad de entrar en la historia. Se vuelve loca la gente. Qué lindo sería si el director me enfoca a la tribuna de Independiente, ¿no? Ahora el color. Y el calor lo pone la gente de Independiente. Y va por más. Frutos. Agüero con el balón. Agüero que la tiene. La empara hacia el medio. Vino para Franco dentro del área. Sigue Franco. Vine. Franco le pegó al arco. El pocho lo recrimina. Estaba solito para convertir el segundo. Estaba solo. Y suba por el otro lado. Cángeles eligió colgarla al segundo palo de Lucchetti. La pelota se va lejos. Una estadística interesante. Mientras vemos la definición de Franco Cángeles. Solo. Y suba por el otro lado. Un poco egoísta el ex jugador de Boca. La estadística a la que hacía referencia es que Frutos en cada partido que ha convertido goles. Su equipo no ha perdido. Ya que buen dato. Pasó en Unión. En San Lorenzo. Y en Nueva Chicago. Además de Independiente por supuesto. Por así anda buscando la pelota. El chileno perdía. Carrizo. Ha desaparecido un poco la academia ahora. El balón es de Independiente. Franco. Nico Frutos. Carrizo. Cambiándola para Elu Chans. Aquí estaba recibiendo Abraham Carrizo. Unión Mustafá. Ojo, eh. La pelota que rebota en el jugador de la academia. Corre Alisandro. La atenderá. La barra Montoya. Abraham. Y después está a salir Independiente ahora. Mustafá que la revienta. Para que vaya Frutos. Para que peine Frutos. Rosa que saca. El partido ahora se ha hecho. Un poco ordinario. Hasta los 20. Fue de la academia. Comenzó a animarse Independiente. Y ha logrado el empate. Cusineri. Franco que la tiene. Franco Cángere. Cusineri. La mete Linda para el Pocho. Pero es larga. La pelota se pierde afuera. Aplausos. De Insúa para Cusineri. Lateral para la academia. Estaría cometiendo un error Independiente. Si no aprovecha este gol. Este golazo que convirtió Nicolás Frutos. Para corregir errores. Evidentemente el equipo de Menotti estaba partido. Tendría que aprovechar. El empate. Transitorio por ahora. Para corregir errores que han dado la impresión de que la academia fue más en el partido. Martínez. Pinola que gana. Pinola que la saca. Por allí andaba Lisandro. Y este el chileno. La mete o larga. Este Lisandro. Y ahí está. Se perdió un gol increíble. Pide en posición adelantada. Y este señor tuvo la victoria parcial de la academia. La tiró por arriba. A primera vista da la impresión que está adelantado Lisandro López. Lo vamos a ver en la reiteración. Perfectamente habilitado. Qué mal que marca Independiente. Es que tira el achique. Pero nunca deja en posición adelantada al subrival. Entonces tendrá que cambiar el sistema defensivo. El equipo de Menotti. Porque este podría haber sido. No el segundo gol. El tercer gol. Por la misma razón. Por querer tirar el achique. Por levantar la mano. No lo podés creer, Rivarola, ¿no? Qué linda pelota del chileno. Para Lisandro. Jugando bien, Miroso. Y algo discontinuo en la mayor parte de los partidos de Racing. Pero por ahora es un buen reemplazante de Matuti Morales. Recordamos que está jugando por la 5 amarilla de Romero. Carrizo. Comienzo a bajar otra vez el aliento para Racing. 33-33. Como te daba una buena de Guerrero que aparentemente va a continuar. Que se vaya preparando la gente de Racing. Le voy a dar una mala. El chileno que le pega el arco. La pelota que se va muy lejos. Y la mala tiene que ver seguramente con el otro. Con Lisandro. Sí. Es una fija, ¿no? Está la sensación que Lisandro López... Se va a ir en junio al Porto en una cifra muy importante. Va a ser compañero de Lucho González, entonces. 5 millones de dólares. Ah, qué buena cifra para el mercado argentino. Una cifra fantástica. Ni hablar de las arcas de Blanquiceleste Sociedad Anónima. La empresa que gerencia Racing. Y que ha manejado por ahora muy bien al club. Y alguien me dijo por ahí que Blanquiceleste tiene una sorpresa para los hinchas, pero no sabemos. Quién puede llegar a venir para acompañar a Guerrero, para acompañar a Martín Cardetti hoy en el banco. Milito, imposible. 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 Es el goleador de Genoa, lo quiere la Juventus, lo quiere el Inter. Si usted quiere que le dé nombre, no tengo ningún nombre, ¿eh? Ah, bueno. La verdad que no, si no yo lo digo, ¿eh? No tengo problema. Es que así quiera cualquiera. Pero, me parece que un jugador importante arriba tendrá que venir a la academia. Con 5 millones. Con alguien que haya pasado por la institución, tal vez. Hagamos memoria de los campeones. Porque generalmente se hace referencia al equipo de Merlo. Milito, ya lo dijimos, es imposible. Uno no piensa que Maceratesi sea la sorpresa para la gente de Racing. Y el Chanchi Esteves está peleado con la dirigencia, así que de ahí seguro que no viene. Franco Cángeles. Va luchando Martínez que gana. Había falta en ataque, será para la academia. ¿Volverá la actividad Walter Fernández? No creo. Colombatti está en el banco, junto a Rivarola. Alguien me dijo que hay que mirar por México, pero me parece complicado. Gana muy bien. Pero, por ahí quiere volver ya la Argentina, ¿no? ¿Cuánto hace que está afuera? Saca la pelota el Lucchetti. Buscando esa pelota. Guerrero. La pelota será para Independiente, 36-10. No quiero generar a Urticar y a nadie, pero el Piojo López, si viene Racing, ese es el hombre, me parece, del que estábamos hablando. Tendría, por lo menos, la lupa de Peckerman un poco más cerca. No hace mucho que el Piojo López ha sido jugador de selección y lo ha sido por mucho tiempo. Uno sabe que no se puede competir con el mercado mexicano, pero por ahí depende de las ganas del jugador. Alguien dijo, bueno, si Boca quiere a Verón, al Kili, si River quiere traer jugadores, importante también, ¿por qué nosotros no podemos hacer un esfuerzo por el Piojo López? Se está jugando Simeón en la Argentina. Ha vuelto el Cholo. Y hay otro tema muy importante, por eso es fundamental sumar los tres puntos. Está luchando para ingresar en la Copa Sudamericana y en la Copa Libertadores. Hacen fuerza los periodistas que trabajan en Racing. Necesita una Copa Racing, necesita también los periodistas un viático ganarse. cuando su equipo da vueltas por América. Por ahora, deben alcanzar a Estudiante, que tiene 45. Racing con este empate tiene 40. Franco Cangele, 37-31. Va Franco, va luchando con Falcón, sigue Franco. Falta Sequeira. Y la pelota será para Independiente. Y amarilla para Cabral. Amarilla para el defensor central de Racing. Evidentemente saca el brazo. No es con el cuerpo con lo que lo saca Franco Cangele. Infracción, nada para cuestionar a la Sequeira. Independiente ha emparejado un partido que venía difícil. Que venía complicado, pero que el gol de Nicolás Frutos le dio la posibilidad de emparejar un poquito la cosa. 38 del primero. A los 10 Falcón. A los 28 lo hizo Frutos. Dos hombres en la barrera de cara a su gente. Quiere cantar el segundo Independiente. A ver, el Pocho, ¿a dónde lo pone? A Puccineri. El centro para Frutos. Así está, el cabezazo mal. Pelota afuera y salida para Lucchetti. Y la vuelta de Lucas Puccineri. Una obviedad que Federico Insúa busque a Frutos. A David Abraham. A este hombre, a Lucas Puccineri. La cámara se quedaba con Sergio Agüero. Difícil que Agüero cabecee una pelota en el área de Racing. Pero todo puede ser y mucho más en un clásico. La pelota larga para que vaya a buscar Lissandro Garamba Martínez. El Cholo. Javier Espinola para Barrado. El Luchanz. Allí está Juan El Luchanz. Con la de Pablo la mete hacia adelante. Ganaba Cabral. No podía llegar Falcón. Luchaba Pinola. Finola. Milosevic. Había falta, sí señor. El balón será para el rojo. Por el lado independiente hay que decir que todo en este momento está politizado en el club. Que entre Julio Comparada y Norainaki se van a disputar el 24 de abril. La presidencia del club de Avellaneda. Una institución que ha sido desbastada en los últimos años. Y que busca una nueva conducción. Si gana Comparada sigue Menotti. Si gana Comparada Menotti cumple su contrato. Vence en diciembre del año 2005. ¿Y si gana la otra lista? Si gana Norainakis. Me parece que Jorge Burruchaga es el hombre que van a buscar. No es solo propiedad de Norainakis. También le gusta Comparada. Después te cuento. Viene Barrado la meta. Linda para Guerrero. La tiene Navarro Montoya. El nombre con el que sueña Norainakis es Marcelo Bielsa. Difícil, ¿no? Está en el campo. Está en Entre Ríos. Sería un lujo para el fútbol argentino volver a tener a Bielsa sentado en un banco de suplentes. Allí está el chileno. El que juega por Romero hoy. Sigue el chileno. Buscaba la falta. Luchaba con Bucineri. Sequeira entiende que será para Independiente el balón. Era bueno que los dirigentes también piensen en la línea que quieren seguir, ¿no? Mientras vemos la infracción. La supuesta infracción de Bucineri sobre Mirosevic. Nada. Nada, Mirosevic. De abajo le había tirado a Bucineri. No pasó nada. Esto sigue uno a uno. Entre la Academia y el Rojo. Simeone. Pinola. Estamos con todos los partidos por Texas Sport. El canal número uno del deporte en la Argentina. Qué linda que la hizo. Nico se viene. Fruto la mete hacia adelante. Para el Uchetti. Primero Araujo. Ganaba el Uchanz. Fruto. Cángele. Y este es Lucas Bucineri. Franco con el balón. Cabeza levantada. Carrizo. Agüero. Agüero. Nico. Me gustó. Sacó la pelota a Crosa. Le quedó para el Pocho. Le quedó para la de palo. Insiste independiente. Saca Falcón. Rechaza al chileno. Guerrero. Luchando con Abraham. Al abujo. La meta hacia adelante. Linda para Barrado. Simeone. El chileno. Nace el segundo de la Academia. Pregunta. Ahí está. Navarro Montoya. Lissandro Pero. Ahí Mandelín arriba. Ha llegado la Academia. Vamos viejo. Dice el mono. Y tiene razón. Esta vez estaba en posición adelantada Lissandro López. Era muy buena la jugada de Racing. Llegó rápido tocando como hablábamos antes. ¿Estaba adelantado? Parece que no quedan dudas. No en el remate de Mirosevic. Una vez que parte el remate. Está un pasito adelantado Lissandro López. Que después fallaba en la definición. Otra vez da rebote el mono. Estuvo cerca la Academia. Bien por Darío García. El Cholo. Diego Pablo Simeone. Guerrero. Sacaba David Abram. La pelota es para la Academia. Que quiere terminar el primer tiempo en el campo de Independiente. Por allí va buscando la pelota. Falcón. Que aparece por la izquierda. Y Rivarola. Tenés a Matute en el banco. Lissandro. Pinola para meter el centro. Ganaba bien a Abram. Le quedó para Falcón. Vino para Diego Armando Barrado. Ganaba Insú. La reventaba el Luchanz. Matute jugó. En la práctica de fútbol de la semana. 50 minutos para los suplentes. Se sintió muy bien físicamente y futbolísticamente. Matute Morales tuvo la posibilidad de llegar a Independiente. Lo querían los dirigentes. Lo quería el técnico. Y la gente le cerró las puertas del club. Por eso es el partido que quiere jugar Matute. Aunque sea un ratito. Y está en el banco. El balón será para Independiente en la parte final. 43-54. A la cabeza de este señor. Ahí lo marca Pinola. O el rebote de Cángeles. El pocho. Jugándola para el Luchanz. La metieron hacia adelante. La hicieron bien vino para Nico. Estaba en posición adelantada. Hay salida para la academia. La imagen de Rossi. Es cierto. Estaba en posición adelantada Frutos. Pero es la primera vez. Por lo menos. Estaba en clara posición adelantada Frutos. No Frutos Cucineri. Ahí viene el pase para Frutos. Es la primera vez que uno tiene la sensación de que Independiente hace el partido para esto. Barrado. Lisandro. ¿Había jugada peligrosa? Diego Pablo Simeone que pierde. Insuga que recupera. Carrizo. Va saliendo Independiente por la izquierda de Luchanz. Linda para el pocho. Si llega. Nico la mete o linda para Agüero. Arranca Independiente. Quiere el segundo. Allí está el pibe. La mete hacia adelante. Mal. Y va sacando bien de esa pelota para Araujo el Cholo Simeone. Falcón. La mete hacia adelante. Aquí estaba Guerrero. Uno para Racing. Uno para Independiente. Falcón. Otra vez Guerrero. Ante la marca del número 6. Busca la falta. Y la pelota será para Independiente. Un minuto más se va a jugar. Estamos en los 45.30. Queda solo medio minuto para este empate transitorio que tiene a la Academia por puntos ganándole a Independiente. Pero en los clásicos solo vale convertir. Ahí estaba la jugada donde Guerrero pedía falta. Y Sequeira dijo, aquí no ha pasado absolutamente nada. El balón es del Cholo Simeone. Estamos en la parte final. 46. Se va a terminar este primer tiempo. Le entrará. Kroza. Lisandro que gana. Le rebotaba Guerrero. Sacaba la pelota Muñoz Mustafá. Franco Cángeles. El todoterreno Falcón que gana. Y Lucchetti. Tendrá que saltar Abraham. Había posición adelantada y salida para Independiente. Abraham. Carrizo. Se nos termina este primer tiempo. Con todos los partidos. Uno para Racing. Uno para Independiente. Tendrá una más la Academia. ¿O será para Independiente? Carrizo. Había falta. Será para la Academia entonces. Y antes de que haga el tiro libre. Pita Sequeira, señores. A los 47. Se ha terminado este primer tiempo. Están empatando uno a uno. Pausa y enseguida volvemos. Bien, señores. Faltan lo mejor. Faltan 45. Los dos necesitan ganar, como decíamos. No hay modificaciones ni en Racing ni en Independiente. Ni Rivarola ni Menotti han tocado sus equipos. Los mismos once por el lado de la Academia. El mismo once inicial por el lado de el Diablo de Avellaneda. Ya están jugando el segundo tiempo en Luchans. Carrizo cruzando la frontera. La mete larga buscando la posición de El Pocho. Pelota fuera y lateral para Racing. Repasamos el banco de Guillermo Rivarola. Mario Cuenca con el uno. Con el dos, Cristian Gravinsky. Con el cinco, Juan Manuel Torres. El diez, Ángel Matute Morales. El once para Martín Cardetti. Abraham la tiene Navarro Montoya. Y este banco de suplente para César Ruiz Menotti. El doce, Robinson Zapata. El veinticinco para Carlos Mateu. El treinta y dos, Cristian Zurita. El diecisiete, Hernán Lozada. El veintiocho, Lucas Villas. No tiene delanteros, no tiene el banco. Pucineri buscaba a Cángele. Ahí falta tiro libre para Independiente. Había tirado un lindo caño Lucas Pucineri. Carrizo. Barrado que no llegaba. El pocho que la tenía. El chance. El pocho que pierde con Falcón. Guerrero picaba a Lisandro. Lo marcan dos. Tenía que jugar hacia atrás. Allí está el chileno. Lo desacomodaban. Falta, dice Segeira. Tiro libre para Racing. Uno veinticinco. Estamos con todos los partidos por Tice Sports. Hoy con el clásico de Avellaneda. La tiene Mirose. Es clara la infracción de Lucas Pucineri. Se ha jugado fuerte, pero no con mala intención en este clásico de Avellaneda. Que por a uno, por ahora decíamos, sigue uno a uno. El chileno para entrarle. Subió Croce y Cabral. Viene el centro. Viene el mono. Con seguridad. Tratando de meter la contra. Para Agüero. Recupera. Falcón. Ganaba Martínez. El chileno. El remate mal de Barrado. Diego Armando Barrado que vuelve. Hay salida para Independiente. Insisto, Menotti tiene que tocar algo en la mitad de la cancha. Es solamente Carrizo el que está para la batalla, para la lucha, para el roce. Pucineri y Insúa están para otra cosa. Ni hablar de Cángel, de Agüeros y Frutos. Sacando Navarro Montoya hasta la mitad de la cancha. El chileno que gana de cabeza. Por así andaba Guerrero. El chileno. Pinola. Javier que viene. Le pegó al arco. Mal. Hay salida para Independiente. Insinúa. Un poco más la academia. Es más, el equipo de Rivalola que evidentemente estudió el partido. Tomó nota de lo que hace su rival. Lo que hizo hasta ahora en el campeonato. Y le está sacando provecho. Araujo con Agüero. El balón se va afuera. Y saque desde el arco. Y es para Lucchetti. Se enoja Agüero. Está molesto el jugador de Independiente. Porque se quedó fuera del Sudamericano Sub-17. Recordemos, tiene solo 16 años. ¿Le dieron a elegir al jugador? No. Le tuvieron que explicar. Porque él quería ir al Sudamericano. Que era muy importante que se quedara vistiendo la camiseta del rojo. ¿No se dice siempre que la selección es lo máximo? Más allá de que sea un Sub-17, ¿no? Va Lucas. Y este es Agüero. Agüero, Agüero. Dentro del área. Revienta la pelota Javier Pinola. Por lo que hemos visto en el Sudamericano Sub-17 que transmite Tice Sports. Agüero es un jugador diferente. Lo es en la primera división del fútbol argentino. Mucho más en un Sudamericano de la categoría. Allí está el Pochinsua. Uno a uno el encuentro. Casi cuatro. Del segundo. Agüero para meter en el centro. No había nadie. Mirosevic. Recuperando a Abraham. Le rebotaba la pelota en el Uchans. El hombre de Tandil que vuelve. Ahí lateral para la Academia. La Academia que estará jugando el sábado 21 a 10. Como local otra vez. Frente a Arsenal. Y luego visitará Vélez. Por eso en la semana decían hay que aprovechar estos dos partidos como local. Como locales. Ante Independiente. Y ante Arsenal. Inzúa. El Uchans. Recibiendo la pelota. Abraham. Y este es Martínez. Martínez que la mete hacia adelante para que vaya. Nicola tiene Lucchetti. Mientras que Independiente estará jugando el domingo. 15.30. Visitando a Vélez. Y luego recibiendo a central puntero del campeonato. Barrado. La pelota que pica la tiene Navarro Montoya. Y Martín Vara dice por Texas Sport. Llegando a los cinco minutos del segundo tiempo. Cuando vemos a Matute Morales. Es el hombre que la gente de Racing quiere. Empezaron a bajar las plegarias. De parte de la hinchada para Guillermo Rivarola. La gente quiere ver a Matute. Me parece que va a ser resistido por la gente de Independiente. Guerrero. Barrado. Barrado. Venía para el Cholo. Ganaba Martínez. Pusineri. Franco Cángel. Pusineri. Frutos con el balón. Ganaba Nico Frutos. Y aquí está el Pocho. Y se ilusiona la gente de Independiente. Linda para Pusineri. Mandarín arriba. Mandarín arriba de García. Una le dice Cusineri. Hay salida para la Academia. Estaba claramente adelantado. Estaba adelantado. No se ha equivocado demasiado Darío García. Lo más difícil ya pasó. Que era controlar los ataques de Racing. Y la defensa en línea de Independiente. En esta, acertado el juez de línea. Sebastián Carrizo. Abraham. Agüero. La pelota está afuera. Habrá lateral para Racing. Recién Juan repasaba lo que le queda a Independiente. 15.30 el domingo con Vélez. Ahora el partido de Central tendrá alguna modificación de acuerdo a cómo vaya el tema de las encuestas. Hay elecciones ese día en Independiente. Y me parece que de acuerdo a los resultados de este clásico y del partido que viene. Los dirigentes pueden llegar a pedir que se adelante el partido para viernes o para sábado. A nadie le gustaría llegar con tres derrotas, por ejemplo, a una elección. Ahora, si son dos victorias consecutivas, seguramente se jugará el domingo. Martínez Pucineri. Insúa. Carrizo. Lucas Pucineri se viene Independiente. Franco Cángel de Pucineri para darle. Le pegó al arco. Lucchetti. Se queda con esa pelota. Ha llegado Independiente. Está apareciendo en el partido de Lucas Pucineri. Ausente, sin aviso en el primer tiempo. En esta, un tirito a la mano de Lucchetti. Avisa Independiente. Quiere tomar protagonismo el número 8 rojo en el partido. 7.29. Guerrero. El Cholo. Guerrero. Pinola. Toquete Olindo. Racing en esta con el chileno. Se demora el chileno. Va a perder el balón. Pucineri, el chileno. Milovan Mirosevic. Milota afuera y lateral para Independiente. Contrariado el chileno. Lateral que va a ser Elu Chans. Cerquita lo tiene. Carrizo prefiere jugar con Insúa. Anticipaba bien Falcón. Mirá la pelota que recuperó la Academia. Mirá si viene el gol. Barrado. Simeone. Una masita para el mono. Así no le vas a hacer un gol desde lejos a Navarro Montoya, Cholito. Martínez. Pasa el Pochi. Me gusta. El Pocho que la va a bajar. Así está. Lo marca Araujo. Se viene para adentro. Y allí está Carrizo. Y pasaba Elu Chans. El partido está abierto ahora. Está para cualquiera. El centro para... ¡Nico! No llegó Agüero. La tiene Lucchetti. Y más parejo le encuentro ahora. Sí, se han encontrado equivalencias. No había sido parejo en el primer tiempo. Había sido más el equipo de Rivarola. Lo ha emparejado con el fútbol de Insúa, con las ganas de Pusineri, el equipo de César Luis Menotti. Ahí falta tiro libre para la Academia. No entiende lo mismo Muñoz Mustafá. De cara a la gente de Independiente. Quiere cantar victoria a la Academia. Se acomoda Guerrero. Le va a entrar Diego Armando Barrado. Está Cabral. Siempre va Cabral. Y está El Cholo. Que siempre dijo, el primer gol de la Academia seguramente va a ser un partido importante. ¿Será en este? Le va a entrar Fabián Pinola también. Dos hombres en la barrera. Hasta ahora siempre estuvo cerca de convertir El Cholo. Hoy todavía no ha tenido ninguna. Sequeira que charla. Con los jugadores que están dentro del área. Atención. Perfume de gol. El centro de Diego Armando Barrado. Buscaba esa pelota por allí Guerrero. Y lo quiere levantar. Y no acepta. Ahí salida para Independiente. Este es el centro al corazón del área roja. Salta Marcelo Guerrero. Apareado con Pusiner y con Carrizo. Estuvo cerca a la Academia. Martínez. 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 Abraham. Eluchans. Recupera Falcón. Y este es el Cholo Simeone. Caraba bien David Abraham. Le cometían falta. Sigue Abraham hacia atrás jugándola para Navarro Montoya. Aplausos para el número 6 de Independiente. Martínez. Aquí está el hombre nacido en Monte Carlo Misiones. Martínez jugándola para Pusineri. Lissandro. Falcón. Se viene la cadena. Perdida con Franco Cángeles. Se prestan el balón por momentos. Allí está el Pocho que clarifica. Juega para Nico. Franco Cángeles. Lo marcaba Barrado. Falta Sequeira. Falta tiro libre para Independiente. Es Sequeira. Le dice Barrado. Alguien cercano al cuerpo técnico de Independiente. O mejor dicho, alguien cercano al cuerpo técnico de Independiente. Se le escapó que esta sería la última oportunidad de Franco Cángeles como titular. Partido bisagra en lo que es la relación de Cángeles y el técnico del Rojo. Ahí tiro libre para el Rojo. Insúa. Recibiendo de luchas. Buscaba la falta. La tiene el Cholo Simeone. 12 minutos del segundo tiempo. Carrillo que pone. Agüero que adelantaba. El Cholo que sacaba. Va recibiendo la pelota. El chileno. Falcón. Milosevic. Ataca Racing por la derecha. Viene recibiendo la pelota. Barrado mete al centro. Ganaba bien de cabeza a Bram. Le cae a Franco Cángeles. Franco que engancha. Pone Franco y gana. Todos ponen como si fuera la perinola. Hay pierna levantada de Araujo. Y el balón será para Independiente en 12.38. Pusineri. Frutos. Pusineri con el balón. Lucas que la tiene. Busca la compañía de Franco. Aquí está Cángeles. Pusineri espera a la academia. Lateraliza mucho Independiente. Linda Paraguero. A ver si llega con Crosa. La pelota irá al tiro de esquina. Tiene muchos hombres de buen pie el equipo de Menotti. Sin embargo lateraliza. Toca para un lado. Toca para el otro. En esta pusieron todos. Sobre todo a Araujo. Que le ganan la fricción a Sebastián Carrizo. Se viene por la cancha de arriba. El centro de Cángeles. Ganaba bien de cabeza Mirosevic. Barrado. La mete Linda para que vaya. Lissandro la tiene. Licha se viene por el medio Guerrero. A ver qué pasa con esta. La hace mal. Y de mano de Martínez. La hizo mal Lissandro López. Cángeles. Pusineri se anima Independiente. No puede Simeone. Le quedó para el pocho. La metió adentro para Frutos. La pelota pica. Se va afuera. Ahí salida para la Academia. Se viene Matute. Se viene el hombre que todos esperan. Unos para aplaudirlos. Los otros para insultarlo. Matute Morales a la cancha. Se retira con el número 17. Milo Malmirocevic. Hombre de buen primer tiempo. Y que desapareció en la segunda parte. Baja el Matute. Matute. En el cilindro 1 a 1. 14 minutos. Les quedan 31 para cambiar la historia. Matute Morales. Una cosa es. Un entrenamiento. Y otra es jugar un clásico. Hay que ver cómo está Matute. Los hinchas independientes se acuerdan también de Matute. Pensar que a este hombre que hoy insulta a la gente del Rojo lo han aplaudido tantas veces en aquel equipo de Menotti con Burruchaga y con otros que hicieron un muy buen campeonato. Y que de ahí Matute se fue a Italia, ¿no? Para Sampdoria con Menotti. Ganaba Cabral. Simeone. Aquí está Ángel Matute Morales. Buscándolo a Guerrero la metió para Lisandro. Larga para Lisandro. Llega Lisandro. Falcón. Lisandro. Va para Pinola. Simeone. Barrado se viene la cabeza y viene Navarro Montoya. Cuando todo esperaba en el centro atrás, le dio a Armando Barrado. Le dio al arco, la sacó el mono. Pinola. Baja el aliento para la academia. Lisandro. Falcón. Diego Pablo. Simeone. Lisandro. Simeone. Larga para Barrado. Navarro Montoya tratando de meter la contra. El Uchans. El Pocho. Cángel para Agüero. Lateral para Independiente la sacaba Crosa. Es más práctico Racing. Por eso su gente alienta. Porque sabe que en tres toques llegan al área y llegan bien. Independiente tarda demasiado, traslada mucho el balón. Depende demasiado de lo que haga y suba. Y el número 10 por ahora no está con su mejor tarde. Ha cambiado el sistema Guillermo Rivarola. Ha dejado el 4-4-2 para colocar a Falcón por la izquierda. Ahora está jugando con un enganche Matute Morales. Ahí lateral que va a ser el Uchans. Estamos con todos los partidos por Teis Sport. Viviendo el clásico de Avellaneda por ahora. Todo está como en entonces. Están empatados uno a uno. El ingreso de Morales hace que Falcón se corra hacia la izquierda. Que Diego Simeone siga siendo el número 5 del equipo. Por supuesto, Barrado va a jugar por la banda derecha. Allí está la jugada. Estaba la jugada. Falcón. Era la llegada de Barrado. Que contenía, sacaba Navarro Montoya. Falcón. Lisandro. El Cholo. Se viene Barrado. Se viene la cadera. Va Barrado. Qué linda que la hizo. Piden penal. No le dan. Todos miran a Sequeira. Ahí lateral. Para Independiente. Se viene la academia. Un arresto individual de Diego Armando Barrado. Diego Armando se va a llamar este hombre. Apilando gente en el clásico. No dio la impresión de que sea penal. La infracción no fue clara. Puede haber habido algún toquecito en el camino. Lo intenta el Luchanz. No puede. Carrizo le tira el camión encima. No pasó nada. Sigue uno a uno esto y no hay penal. 18 minutos lateral para la academia. Que comienza a jugar en el campo de Independiente. Martínez. Simeone. Carrizo que la revienta para el pibe Agüero. Llegaba a Pinola. Y la metía larga. Ganaba el Luchanz. Matute Morales. Y este va a barrado con Diego Pablo Simeone. Se viene el capitán. Se viene la academia. Araujo para el centro. Ganaba Abraham. Paradito de contra. Independiente ahora con el pocho. La metió linda para Frutos. Llega de Agüero. La pelota que vino para el pibe. Le va a entrar. Le pegó al arco. Una masita para Lucchetti. Pero ha llegado Independiente de contra. De contra lo decía Juan Carlos. Así se para Independiente. Maneja la pelota y suba. Traslada a Frutos. Y Agüero que le quiere pegar de volea. En una tarde para el olvido del número 20 del rojo. Pinola. Falcón. Matute. Guerrero para Matute. Así está el número 10. Jugándola para Diego Pablo Simeone. Falcón. Que viene por la izquierda. Simeone. Y la calecita hacia atrás. Para Pinola. 19. 35. No le sirve a la academia el empate. Tampoco Independiente. Araujo. Simeone. Matute. Barrado. Arranca. Barrado. Miren falta. No le dan. Martínez. Allí está el misionero. Frutos. Franco Cángele. Que aparece ahora por la derecha. Franco que la tiene. Lucha con Crosa. Le tiraba un caño a Pinola. Entrada dura de Javier Pinola. Se enoja a Frutos. Pero es para la tarjeta. Si me apuraste digo roja. Ha quedado muy dolorido. Franco Cángele. Después las discusiones de guapo que vienen siempre. En este tipo de casos. Pero la infracción de Pinola fue realmente muy dura. Fue con la pierna muy arriba. Eso es lo que le está diciendo Frutos a Darío García. Está muy enojado Frutos. Fue una entrada dura de Javier Pinola que no vio el asistente. Lo primero que tiene que hacer es mandar a Luquetti al arco. Porque no tiene nada que hacer ahí donde está la discusión. Ahí está. Esta es la infracción. Es clarísima. Es para roja. Ahora te lo afirmo. Es muy... Le entró con mucha vemencia a Pinola. Cángele le toca el balón justo. Digan que tienen canillera los jugadores de primera división. Hasta Menotti se levantó. Y Menotti como Luquetti no tiene nada que hacer ahí. Menotti tampoco tiene nada que hacer ahí. Porque está a 30 metros de donde está su banco de suplentes. El balón será para Independiente entonces. Le han sacado la amarilla a Javier Pinola. La partida ahora está de regalo en la cancha. Y César. El balón será para Independiente 21-46. Le va a entrar como siempre en cada pelota detenida el Pocho. Carrizo. Qué linda que la hizo Carrizo. La levantó hacia adelante. Sacaba a Pinola. Guerrero que ganaba. Aquí está Matute Morales. Con Lisandro. Sacaba Muñoz Mustafá. Pusineri. El partido está abierto. Pusineri que la tiene. Por aquí anda Nico Frutos. Panderina arriba. Quería buscar esa pelota. Agüero. El balón será para la Academia. El murmullo que recorre el estadio. Aquí está la gente de la Academia. Casi que no canta. Muchísima gente vino al Clásico de Avellaneda. Además de los 1.100 efectivos policiales. Un dispositivo especial. Para un partido que tiene antecedentes violentos. Nadie se anima a cantar. Todos miran a ver qué sucede en el campo de juego. 22 minutos. En el piso Martínez. Le entró duro Falcón. Benotti mandó a calentar a los suplentes. Entre ellos. Cristian Zurita. Hernán Lozada. Carlos Mateu. Y Lucas Biglia. Además de Robinson Zapata. Por supuesto. El arquero suplente. Uno imagina que entre Biglia. Lozada y Zurita. Puede estar el reemplazante de Cángeles. Hay que recordar que no hay delanteros. Y que el enganche. Vuelva a ser Insúa. Como lo es habitualmente. Saltaba Nico Frutos. El pocho que la tiene. Ponía a Diego Armando Barrado. Pelota afuera y lateral desde la derecha. Y es para Racing. 21 a 10. Racing estará jugando con Arsenal como local otra vez. Y luego visitará Vélez. Mientras que Independiente. Jugará el próximo domingo 15-30. En la cancha de Vélez. Y luego recibe a Central. Independiente con este punto llega a 10. Y la Academia a 14. Barrado. Matute. Barrado dentro del área. Sigue Barrado. Un rebote. La pelota se pierde afuera. Ahora tiro de esquina. Y es para la Academia en el piso. Barrado. Muestra otra vez superioridad del equipo de Rivarola. Sigue siendo más que Independiente. Lo había emparejado el conjunto de Menotti. Ahora tiene otra vez la ventaja Racing. Que llega con Diego Armando Barrado. Hasta ahora el más parejito en lo que va de partido. Siempre intenta algo diferente el ex jugador de River. Esta vez tapado por Abraham. Por la triple marca. Carrizo. Mustafá y Abraham. El balón sigue en poder de la Academia. La tendrá Diego Pablo Simeone. Dejándolo al mendocino Araujo. Ahora el que le entra es Cabral. Sacando de cabeza mal. Guerrero, pelota afuera y lateral para Independiente. Recordamos que Cabral volvió hoy después de cumplir una fecha de suspensión por cinco amarillas. No estuvo presente. Frente a Estudiantes. En su lugar estuvo Úbeda que hoy ni siquiera estuvo en el banco de los suplentes. Guerrero que va, Guerrero que la mete. ¡Adentro! Martínez. Martínez. Tranquiliza. Tranquiliza. Y ahora la tiene Franco Cángeles. Sigue Franco. Me gustaba Franco. Mira la pelota para el Pocho. Jugó para Nico. Ahí está de zurda. Lo cerraban bien. Era Pinola. Decidió Independiente a jugar de contra. La pelota se pierde afuera. Abra lateral para Independiente. 26. Del segundo. Juega mucho con las manos Abraham. Por ahora ha contenido, no digo con facilidad, pero ha tenido la posibilidad de controlar al uruguayo Guerrero. Esta es la otra, la de frutos. Venía el hierrazo cruzado. Se interpone Pinola en su camino. Un buen partido de Pinola, más allá de que tiene la amarilla. Matute. Y el Cholo. Guerrero, Matute. La pelota será de Independiente. Contrariado. Digo Pablo Simeone, pero dale, le dice al arco. No han rematado muchos desde afuera. La gente de Racing. Le entrará Navarro Montoya. Saltaba Nico Frutos. Cabral. Nico Frutos. Falcón. Luchando con Pusineri. Matute Morales. Estamos con todos los partidos por Tice Sports. Barrado. Matute Morales. Insúa. Rechazaba Abraham. Ahí lateral, que va a ser Araujo. Va buscando la pelota, Lisandro López. La mete adentro. Por allí andaba Guerrero. Marca Martínez. Sigue Guerrero. Para Falcón. Aguantó. Llegó Matute. Morales. Se demora, permite que se arme. Todo independiente. Manda la pelota afuera. Hay algunos hinchas de Racing aquí debajo de la platea. Poquetos, eh. Se están maquillando en 28 del segundo. Mirá vos. Inclina la cancha a la academia. Es más que independiente. Menotti tendrá que revisar este partido en la semana. Ya lo sabe, lo puede ver en todos los partidos por Tice Sports. Todas las mañanas un partido diferente. Digo, tendrá que ver Menotti este partido para corregir los muchísimos errores que ha tenido el Rojo. Va Diego Armando Barrado. Guerrero. Matute. Se viene buscando la pelota. Guerrero para Barrado. Ahí está. Gol. Gol. De Racing. Lo hizo el Guerrero. Lo hizo el hombre de Uruguay. Racing 2. Independiente 1. Qué buena habilitación de Barrado. Gana la academia. No lo dijo Menotti en esta oportunidad como sí lo hizo en el gol de Independiente. Lo tenemos que decir nosotros. Fue un golazo. Por la rapidez, por el toque, por la inventiva y sobre todo por la ganancia. La definición de este señor, llamado a convertir goles importantes, ya lo había hecho frente a Boca. Después de mucho tiempo, después del paso de Rubén Paz por la academia, vuelve a sonar el uruguayo. Uruguayo, Marcelo Guerrero le pone el 2 a 1 a este partido que tuvo. Además de buen juego, este taco precioso de Diego Armando Barrado para la definición de Guerrero. 29 minutos, ha explotado el cilindro de Avellaneda. Qué buena habilitación de Barrado y excelente definición de Marcelo Guerrero. Que lo festeja así. Y se gana la amarilla. 30 minutos, le quedan 15. Impresionante el festejo de Rivarola, eh. Está ganando la academia 2 a 1. ¿Lo conoce al que le salta encima a Rivarola? Un saludo grande para José Luis Pazquez. Muchacho grande. Le va a entrar Cristian Lucchetti. Parece moverse el cemento. La pelota que viene por elevación. Matute Morales, elizando para Matute. Milose y Matute hace un gol. Saca la pelota ahora Muñoz Mustafa. Insúa. Le quedan 14 minutos dramáticos. El clásico gana la academia. Se prende la lucha por el campeonato. Barrado. Le sacaban el balón, sigue barrado. Está esta villa, falta, dice Sequeira. ¿Cuánto va el segundo tiempo? 31-13. 31-13 por primera vez. 31-13 mientras vemos la definición de Marcelo Guerrero. Luego del gran pase, no me canso de decirlo, la exquisita habilitación de Diego Armando Barrado. Decía, después de 31 minutos del segundo tiempo, un delantero de Independiente bajó a recuperar el balón. Esto muestra a las claras la falta de compromiso de algunos jugadores de Independiente a la hora de darle una mano a Carrizo. El que arregla todos los problemas en el rojo, por supuesto, con un jugador solo de contención, en este fútbol argentino no alcanza. El Cholo que la revienta, pica y la tiene Navarro Montoya. El chance. A los 10 lo hizo Falcón para Racing. Empató a los 28 frutos en el primer tiempo. A los 29 guerreros del segundo y la victoria parcial para la academia. Que alcanza a 16 unidades. Navarro Montoya. Muñoz Mustafa. Guerrero que había sido amonestado por el festejo del gol, sacándose la camiseta. El chance. La meten hacia adelante para Nico Fruto. Saltaba y ganaba a Crosa. Le quedó para Franco Cangele. Entró mal, pelota afuera y salida para la academia que gana 2 a 1. Ni vamos a comentar el disparo de Cangele. Desviado. Lejos del arco de Lucchetti. Sí podemos hacer un comentario sobre la amarilla de Marcelo Guerrero. Una estupidez. En eso también tendrán que trabajar los técnicos. ¿De qué sirve sacarse la camiseta? ¿Acumular amarillas? ¿Dejar en algún momento por una jugada friccionada a su equipo con un hombre menos? Es importante lo que decir porque Guerrero está llegando a 4 amarillas. Jugador importante para la academia. Sí. Una por el gol a Boca. Y una por el gol a Independiente. Dos amarillas que se podrían haber evitado. Falcón. Ahí falta tiro libre para Racing. Un poquito de onda, ¿no? Un bailecito por ahí es... En eso gana el amigo Champeta Velázquez de Quilmes. Un poquito más creativo. O Banfield, ¿no? Los remos de Banfield. La foto de Banfield. El Cholo. Aquí está recibiendo la pelota Matute. La metía hacia adelante para que vaya arriba Alisandro. La pelota se pierde afuera. Han desaparecido los chicos que alcanzan las pelotas. Esto sucede en todos los partidos. Permítame que lo felicite al director por seguir edigiendo esta jugada para seguir mostrando no solo la definición de Guerrero, su camiseta que da vueltas por el aire, sino también la habilitación de Barrado que ya, con ese toque, lo distingue sobre el resto y es la figura del clásico. La imagen de Guerrero que le está dando la victoria. Ah, se acordó Menotti. A los 34. Se viene Lozada para la cancha. Se viene Lozada y se viene Zurita también. Ahí está el Salteño hablando con Menotti. Seguramente será quien juegue como volante por izquierda. Y el pocho Federico Insúa volverá a ser enganche. No le queda bien la posición de volante por izquierda. Al ex jugador de Argentina en Submín. Se va Cángel. Y lo dicho, por lo dicho anteriormente por Martín Vara. Va a ser difícil que vuelva a ser titular. Se le complicará, ¿no? El ingreso de Lozada. Y se va. Ahora, Independiente tiene que ganar. El Piga Güero. Independiente tiene primero que empatar este partido y después que ganar este partido. Acaban de ingresar dos volantes en reemplazo de dos delanteros naturales delanteros. Por más que Cángel le haga las veces de enganche. Inclusión. In-Súa. Carosa que gana. Carrizo. Luquetti que la tiene. 36 del segundo. Después de muchísimo tiempo está ganando la Academia el Clásico como local. Pero todavía le quedan nueve. Barrado. Matute. Por aquí va buscando la pelota Alisandro. Este era Matute. Pelota afuera. La vuelta de Ángel Matute Morales. Martínez. Javier Muñoz. Mustafá. Carrizo. Lozada. Pusineri. Lozada que la tiene. Luchaba con Pino. La pelota afuera y lateral. Para el conjunto de Independiente. Se va a ir. Barrado. Se rompen las manos los hinchas de la Academia aplaudiendo a Diego Armando. Hay que aguantar, ¿no? Deja la cancha Diego Armando Barrado. Entra a la misma el número cinco. Juan Manuel Torres, el chaqueño. ¿Se perdió el puesto definitivamente con Falcón? Por hoy sí. Entre Falcón y Simeone le han sacado el opuesto. A Torres, arranca Lissandro. La tiene Lissandro. Sigue Lissandro. Defina y está. Gol. Gol. De la Academia. En lo más alto, Lissandro López. Para liquidar el encuentro, Racing 3, Independiente 1. Faltaba el gol del Licha. De Lissandro López. Si es el último clásico, ¿cómo se despide, no? Estampó la firma del clásico Lissandro López. El segundo gol en el torneo lo fue a festejar a la inglesa, con la gente. Ojalá algún día en el fútbol argentino esto se pueda repetir, se pueda hacer costumbre. Es una gran definición de Lissandro López. No le puede ganar la pelota a Abraham. Tampoco Muñoz Mustafá. Parte externa del gol tín derecho. El famoso tres dedos. A ver. Del goleador del fútbol argentino. En el último torneo. Gran definición de Lissandro López. Ya lo vio al mono. Y ahí la puso. Decía, gran definición de Lissandro López. Pero este triunfo de Racing tiene un constructor y es Guillermo Rivarola. Un hombre que ha sabido leer el partido. Que ha sabido encontrar los puntos débiles en su rival. Y que ha sabido potenciar algunos jugadores que no venían siendo el punto más alto del equipo. 39 minutos. Se ha desatado el carnaval en Avellaneda. Está ganando la Academia. 3 a 1 por Falcón, por Guerrero y por Lissandro López. El empate transitorio lo había hecho Nico Frutos. Falcón falta. Tiro libre para la Academia. Que con esta victoria llega a 16 unidades. Algunos en la tribuna de Independiente. Que se acomodan la camisa, el saco, el suéter, lo que tenga. Y comienzan a partir del estadio. Qué mal que marcó Independiente en esta. Y qué buena definición de Lissandro. Ya lo vio el mono. Y contra el palo derecho. Define. Hay que mostrar a Rivarola porque ha sido... Volvemos a repetirlo, volvemos a insistir. Quien ha puesto a este Racing en el lugar de protagonista del torneo. Del otro lado hay que decir que muchos dirigentes que miraban con desconfianza a Menotti. Tendrán la posibilidad esta semana de expresarle al técnico el descontento con el rendimiento de Independiente. Juan Carlos decía, defendió muy mal en esta Independiente. Yo agrego, Independiente defendió mal todo el partido. Cuarenta, cuarenta. Las cámaras se van con Lissandro. El hombre que seguramente en junio jugará en el Porto por cinco millones de dólares. El centro. Lucchetti que la tiene. Acusa un golpe Lucchetti. Que hace tiempo. Arriba Cristian, vamos. Cuarenta y uno. Se interrumpe el encuentro. El sábado Racing estará jugando con Arsenal otra vez en este estadio. Y luego visitará Vélez. Independiente que tendrá una semana complicada. Con esta derrota va a tener que visitar al complicado, difícil Vélez. Visitará a Vélez. Y luego recibirá a Central. Dos partidos. Nada fáciles para el equipo de César Luis Menotti. Sale Lucchetti. Había falta de Nico. De Nico Frutos. El balón será para la Academia que gana 3 a 1. Y se festeja de esta manera. ¿Sí, Martín? Hay que decir algo en favor de Menotti. Él pensó el partido para que su equipo tenga la pelota. Para que su equipo sea protagonista. Los planes iniciales de Menotti no estaban en esta derrota. Por supuesto, nunca está la derrota en la cabeza de un técnico. Pero más allá del planteo del técnico de Independiente, hay jugadores que han jugado muy por debajo de su rendimiento habitual. Impresiona ver a la gente de Racing. Después de muchísimo tiempo están festejando. Mira vos. Mira qué hincha. Festeja, decía, la Academia en su estadio ganando la Independiente. Buscando la pelota. A ver si se bajan aquí en la cabina. No lo podíamos ver. Buscando la pelota. El número 2. Muñoz Mustafá. Claro, están festejando la victoria. Araujo. No me gusta nada Matute en el piso. Muy dolorido Matute Morales. El hombre que volvía y que ingresó a los 14 del segundo tiempo. Ojalá que no sea nada lo de Matute Morales. Ingresa la camisa móvil. Ingresa la sanidad. Lo van a retirar a Matute. A veces el jugador se apura en volver. No sabemos si es el caso de Matute Morales. Lo habrá visto bien Rivarola. Pero digo, a veces el jugador con la ansiedad. Con las ganas de revancha que tiene. Sobre todo a gente que lo ha insultado mucho. Apura su vuelta. Apura la recuperación. Dios quiera que no sea nada esta lesión. En la rodilla de Matute Morales. Y Rivarola ya ha hecho las tres modificaciones. Con el ingreso de Cardetti por Guerrero. A ver qué pasa con Matute. Le duele mucho la rodilla derecha. De todas formas, estamos en 44-38. Lateral que va a ser el Uchans. Inzúa Carrizo. Pusineri que la tiene. Quiere volver Matute. Martínez. Por allí andaba Cardetti. Este es el Poche. Le cometen falta. Sequeira. Falta tiro libre para Independiente. 45. Vamos a ver cuánto adiciona. El Poche Inzúa. Inzúa. Nico Frutos. Por arriba. Bueno, si no entró esta. Una clarita para descontar para Independiente. No tuvo Frutos. Lo dijo Juan Carlos. Si no fue esta. Difícil que el equipo de Menotti tenga otra parecida. Gana después de mucho tiempo Frutos en el área. Era buena la pelota de Inzúa. La media vuelta del delantero. Del grandote delantero de Independiente se va por arriba. Me parece que el asunto está liquidado. Racing ganará este partido. Será justicia con lo hecho por uno y otro equipo a lo largo de los 90 minutos. La pelota que viene por el aire. La baja. Mustafá. Va a ganar la academia, señores. Aquí anda Falcón. Cabral. Araujo Cabral que la revienta. Recibiendo la pelota Carrizo. Pusineri. Nico Frutos. Y aquí está el pocho y arranca el pocho. Carrizo para darle ese animal. Le pegó al arco totalmente desviado. Fue mal la academia. Tuvo mejor la pelota. La trató mejor. Tuvo un dispositivo táctico impecable por parte de Guillermo Rivarola. Lo que estamos viendo son las últimas imágenes de un naufragio. Evidentemente Independiente no funcionó como equipo. No anduvo. Tiene solamente nueve puntos. Recordemos al equipo de Menotti. Mejor dicho, a la entidad Avellaneda se le van a ir muchísimos puntos de aquel campeonato logrado con Gallego. Tendrá que tomar nota la gente porque el año que viene será importante el tema de los promedios para el rojo. La pelota que pica la va a tener Lucchetti. Lucchetti entrega el balón. Vamos. Sequeira que corre. Le va a sacar la amarilla a Lucchetti. Por canchero. Por canchero. Se ha ganado una amarilla increíble. Porque no tiene ninguna necesidad el arquero de Racing de hacer este tipo de cosas. Un partido que está liquidado. En el barrio se le dice canchero al que hace jueguito, hace tiempo. Si está liquidado, si no hubo violencia en el partido, ¿para qué generarla de adentro hacia afuera? Ninguna necesidad. Pinola. La juega para Lisandro. Ganaba su marcador, casi queda cara a cara. Carrizó. 47-56. Ahí va a ganar la Academia. ¿Más que va a ganar? ¡Ha ganado la Academia! Gran victoria. 3-1. Frente a Independiente. Nos vamos con el festejo de los jugadores de Racing que se prenden la lucha por el campeonato. Y que se ilusionan con ingresar en la Copa Sudamericana. Y también en la Copa Libertadores. Chau, gracias. Gracias. Gracias.